Música Exigimos que respeten nuestros derechos La comunidad ciudad intercultural de pueblos y nacionalidades signa ante la agresión mediática de los medios de comunicación de Pastaza por el territorio de la ex hacienda de Tesulay con nuestra propia voz decimos al mundo el área arqueológica Las Tolitas declarada como patrimonio cultural del estado ecuatoriano porque los 16 pueblos y nacionalidades con usos y costumbres propios somos patrimonio cultural viviente de los pueblos indígenas No venimos ni somos los hijos de la cultura de la guerra ni dominación Luchamos contra todo tipo de violencia sometimiento y enfrentamiento Luchamos contra todos los pensamientos únicos, coloniales, esclavistas y patriarcales Comunidad signa nacimos mujeres y hombres de bien por los hechos del pasado y el derecho reivindicamos y vivimos en territorio ancestral de Puyuc y Pindugrunas Sin embargo, vivimos la peor crisis de discriminación cultural, social y humanitaria del propio estado al no proteger los derechos culturales, consuetudinarios, colectivos y constitucionales Exhortamos al gobierno del Ecuador, a los organismos de derechos humanos nacional e internacional velar la protección y garantía de la paz de los derechos culturales, colectivos y de los derechos humanos Por la reivindicación de nuestro territorio ancestral ¡Paz, justicia y libertad! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!